Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día, hoy lunes 21 de mayo del 2018, iniciando esta semana laboral. Gracias a Dios por estas primeras horas, gracias a Telenor que nos permite enlazar con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. Gracias al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega y al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con lo que es la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca y para todo Estados Unidos, a Canán, a través del 1014. También para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con un trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y juntos a mis compañeros estaremos llevándole el contenido de hoy con análisis, entrevistas, comentarios, noticias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que van a seguir aguaceros con tronadas y relámpagos en gran parte de la geografía nacional. Ya la vaguada que estaba en nuestro territorio se está alejando hacia lo que es el suroeste. No obstante, está dejando una estela de campos nubosos que van a seguir produciendo aguaceros esporádicos hacia el suroeste y todas las zonas del Caribe, la parte norte y la cordillera central, especialmente durante la tarde. Ayer y antes de ayer estuvimos muchos aguaceros en diferentes provincias del país. Hubo también inundaciones urbanas, especialmente Santo Domingo. Mañana martes el escenario estará dominado por un sistema de alta presión que va a alejar un poco las aguas y va a traer más estabilidad en el ambiente. La Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 horas, mantiene alerta meteorológica ante posibles inundaciones así como desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas a las provincias Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata y La Alta Gracia. Para toda la costa atlántica se les recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que deben navegar con precaución próximo al perímetro costero por los altos vientos que hay y las altas olas debido a lo que está sucediendo. En la costa caribeña, entre Cabo Rojo y Beata, se mantienen también las mismas recomendaciones a las pequeñas embarcaciones. Los demás perímetros de la costa estarán normales y se podrá navegar. En resumen, aguaceros locales dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en ocasiones hacia varias provincias del país. Para el día de hoy va a estar con nubes dispersas, siendo medio nublado a nublado en la tarde, con aguaceros dispersos, local con tronadas y posibles ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Así estará el tiempo que nos va a regir por el día de hoy. Ya producción tiene lista la voz de la mañana que se titula Futuro Incierto. Escuchemos. El constante aumento de los precios de los combustibles terminará provocando una reacción en el sector transporte que, como siempre, perjudicará al consumidor final, es decir, a los pasajeros. El Ministerio de Industria y Comercio no repara en realizar aumentos cada fin de semana, con lo que golpea de forma directa a los transportistas y a los usuarios de este servicio, que de forma diaria tienen que hacer uso de los respectivos conchos para acudir a su lugar de trabajo o de estudio. Como bien se sabe, el gobierno gasta millones de galones de combustible en subsidios para el sector transporte, acción que resulta poco provechosa, ya que no hace más que afilar el cuchillo para su propia garganta. Las diferentes federaciones de transportistas han anunciado jornadas de lucha contra el alza descontrolada de los combustibles y, de igual forma, se baraja un posible aumento de los pasajes en todo el país, lo que representaría un duro golpe para el pueblo. Lo cierto es que al ritmo que marchan los combustibles en nuestro país, se hace poco probable poder impulsar el desarrollo de la nación, pues de estos dependen la mayoría de servicios básicos que mueven el tren del progreso de la República Dominicana. Es interesante esta voz de la mañana a razón de algo que nos afecta a todos y que no nos hemos preparado. Pero antes de entrar en deglose de fondo, en este comentario tan importante, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Iniciando el lunes, Francis. Sí, así es. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido de que nos permitan entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes de 7 a 9 en su programa de mañana por el canal Telenor. Mira, Francis, este tema sobre el alza de los combustibles es sumamente delicado, importante, porque nos ataña a todos. Inmediatamente al alza de combustible, la canasta familiar cambia. ¿Por qué? Porque los productos se transportan en vehículos, se transportan en patanas, en camiones, en aviones y se necesita el control de estos precios. Los pasajes también se alteran. Y este año, Francis, ya en lo que va de año, la gasolina ha aumentado a 23 pesos, el gasoil ha aumentado a 18 pesos, en lo que va de año. Pero la vieron hoy día, cómo está a 2.36 la regular. Y el gasoil premium está a 200 y algo. Eso está fuerte. Es un incremento casi de un 23%, eso es demasiado, un 17, un 11. Le hemos estado dando tiempo. También el gas de cocina está a 117. Que es un gas de doble moral. Porque para consumo humano, en el sentido de la familia, del gas que se usa para cocinar, redujo en gran medida el uso del carbón. Claro, claro. Pero en cuanto a lo económico, y lo que tiene que ver de la seguridad económica de cada familia, de cada trabajador dominicano, es un alto costo. Y venir en un país donde no hemos hecho nada, por eso es que la voz de la mañana advierte un futuro incierto. Cuando aquí, en República Dominicana, uno de los pilares que en época de Balaguer se escuchaba mucho, y posteriormente, en los sucesivos gobiernos, hasta llegar aquí, era que teníamos refinería. Y obviamente que comprábamos el petróleo. ¿Qué cosa tengamos nosotros los dominicanos de ser soquete y de dejarnos la palabra esa? Joder. Joder. Mira cómo está la prima, en 246. Aquí no se está comprando ningún barril de petróleo. Aquí no hay refinería. Aquí lo que hay es una refinería para refinar los salarios millonarios que tienen los que lo dirigen. Entre ellos Felucho, Jiménez. 118 el gas propano, el de cocina. Y eso tiene que ver íntimamente con la calidad de vida del dominicano, con un salario del año 94 todavía. De miseria. Comparado con el del año 94. Y nosotros con una Venezuela vuelta loca, que era que por lo menos Chávez no hizo el favor de darnos petróleo social, pero con ese que está ahí inmaduro, que ya más adelante hablaremos de él, y dependiendo todavía de estos combustibles fósiles, es un futuro incierto. Lo único que nos lleva a nosotros es irnos a la protesta, diría yo. Mira, Francis, por cada 10 dólares que se aumente el barril del petróleo, que por cierto, se toma como referencia el petróleo de Texas, el petróleo Brent del Atlántico Norte, y no es el que nosotros compramos. Y nosotros compramos el producto terminado. Terminado. Y quiero decirle que hay empresas que tienen tanqueros tan enormes, varados ahí, guardados ahí, llenos de combustible, solamente esperando que suban los precios para entonces vendérnoslos. Este es un gobierno que se ha caracterizado por ser cómplice del poder económico y de las trabucadas, donde un grupo se va beneficiando hasta llegar al consumidor. Sí, quiero decirte, Francis, que por cada 10 dólares que se aumente a ese barril del petróleo en los mercados de las bolsas, el gobierno dominicano tiene que erogar 760 millones de dólares más a su factura petrolera. Ahí entra que economistas como Luis Abinader y otros economistas como Guillermo Carán, le dijeron al gobierno que debía de emitir bonos cuando el petróleo estaba a 40 dólares y comprar petróleo a futuro para cuando vinieran estos incrementos. ¿Tú sabes cuánto sería? De 40 a 70. Casi 2 mil millones de dólares que hoy no estuviéramos ahorrando en menos de un año. Pero aquí no se está gobernando. Sin embargo, no lo hizo por falta de planificación, porque se está gobernando para grupos. Para grupos. Para grupos. Que se beneficien, para que me den a mí el voto. Que tienen grandes buques con almacenes de petróleo, almacenes de gasoil, de gasolina. ¿Y el pueblo para cuándo? En este mercado, entonces, especulando, porque es un mercado especulativo. Correctamente. Y hoy nosotros tenemos un futuro incierto, porque constantemente estamos dependiendo más de los recursos fósiles, más del petróleo. Y no hemos planificado nosotros dejar de lado esa parte y entrar a un mercado más estable, lamentablemente. Lamentablemente. Y qué pena que este pueblo, vuelvo y repito, nosotros nos mantengamos tan tranquilos, como si verdaderamente estuviéramos transitando por un ambiente favorable. Y todo lo que se ha hecho desde el gobierno es una estrategia de campaña mediática en medios pagados, donde la opinión pública no es opinión pública. Recuérdense que este es el periodo de la posverdad, donde lo que es real no se utiliza, lo que es maquillado sí se utiliza. Y eso está trayendo graves problemas y va a traer graves problemas para la sociedad. Nosotros tenemos que orientarnos mejor y tenemos que asegurarnos que el ambiente en que nos desarrollemos sea un ambiente de posibilidad de subsistencia. Porque, óyeme, ¿cómo se avanza con una situación? ¿Y de qué manera? Pues ya yo estoy viendo. Fíjate una cosa. Nosotros sacamos a Hipólito Mejía del poder, porque tenía la gasolina a ese precio, con un petróleo a 112. Tenemos seis años disfrutando de una estabilidad del petróleo entre 40 y ahora que ha subido por el asunto y efecto de la guerra. Y nadie dice nada. Como si no estuviéramos todos conformes. Sí, mira, y aquí todo se compra, Francis. Es importación y importación. Por ejemplo, aquí se ensambla el cerdo. Aquí se ensambla el pollo. Aquí se ensambla el huevo, la gallina. ¿Por qué se ensambla? Hay que comprar todo el maíz afuera. ¿En qué se trae? Se trae en buques. ¿En qué se transporta? Se transporta en camiones. Y todo eso ha aumentado el precio de los alimentos para esos animales. Aquí se trae la medicina. Aquí se trae todo de esos productos. Aquí simplemente se ensambla. Entonces, Francis, no tenemos una política de planificación, de seguridad alimentaria, pero mucho menos de asegurarle al dominicano su canasta básica a buen precio y también asegurarle su salario, sus ingresos. Unos salarios, como tú decías, con los niveles del 94, pero a estos precios. Entonces, cada día está más disminuido su poder adquisitivo. ¿Y qué dice el gobernador del Banco Central? Que aquí la inflación es de 0, 0, 0, 0, 0.4%. Que sigan transitando por ese camino. No hay inflación. Sin embargo, ¿qué es eso? ¿Eso es inflación? ¿Sí o no? Total. Total. ¿Por qué es lo que yo he dicho? Un productor, Francis, perdón, me perdona. Un productor que tiene que comprar ese combustible a ese precio para arar la tierra, para producir lo cultivo y después para llevar entonces eso a la ciudad. Dime. No nos deja un futuro cierto. La verdad que nos deja un futuro incierto, como dice la voz de la mañana. Y esto es tiempo de que la sociedad dominicana reflexione. Reflexione en torno a lo que son las posibilidades y oportunidades, pero sobre todo en lo que se nos ofrece como sociedad, como pueblo, por parte del Estado, que no está planificando el gasto, no está trabajando para devolvernos a nosotros en satisfacción. Esto va a causar graves estragos a la sociedad, a todos por igual. Ninguno nos salvamos porque nos han metido en un proceso de componenda donde se benefician uno, uno, otros y otros hasta llegar al punto que es el consumidor, que no debiera de tener esa intermediación tan grave en este país. El combustible es eso, pareciera de mafia. Así es. Bueno, así iniciamos en de mañana con esta voz de la mañana tan interesante. Manténgase ahí. Hay más contenido en de mañana. Estamos en mayo, mes de las madres. Y aquí, en la óptica máxima visión, estamos regalando 85 monturas. Sí, 85 monturas gratis para ti, mamá. Venga, que aquí está la suya. Porque mamá se lo merece, 85 monturas gratis todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y algo muy importante, si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos, aquí en Óptica Máxima Visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos. Les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres. Estamos aquí, Óptica Máxima Visión, frente al supermercado Gran Porvenir. Palmares te regala la compra del año para mamá. Ven, participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras. Por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto y participa. Ven y llévate tu compra, porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro. Después de 20 años, Discoteca Yudul de San Francisco presenta, viernes 25 de mayo, en exclusiva, el reencuentro de Josie Esteban, Ringo Martínez, La Patrulla 15. Y junto a la Patrulla 15, el chaval de la bachata. Viernes 25 de mayo, en Yudul, el mejor fiestón para celebrar el Día de las Madres. Reserva ya al 809-258-100 y al 809-763-5021. ¡Suscríbete al canal! En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, vuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236, Aguarrandi, Light, la número uno en calidad. Las madres son el soporte de la sociedad y la garantía de la sobriedad. Por eso y mucho más, Supermercado Almanzar la premia con grandes especiales y precios incomparables. Ven y comprueba que mamá y Supermercado Almanzar están aliado en el amor y los precios bajos. Regalos, regalos y precios bajos para mamá y toda la familia. Supermercado Almanzar, calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Mira, Fulvio, tengo que aclarar antes de dar paso a Vladimir, que en el comentario que hicimos hay que deslindar, hay que hacer saber que los vendedores de gasolina, los expendios de gasolina, es decir, las estaciones, tienen un porcentaje que le deja el Estado. Fijo. Fijo, es decir, que no entra dentro del ciclo de compra internacional, trayecto hacia República Dominicana y luego internamente hacia lo que es refinería, que es la que distribuye, pero no refina nada. Y eso es necesario aclarar. Sí. Porque en el negocio hay un beneficio grande para uno chiquito que nosotros estamos compartiendo como consumidores, aunque también, dije, Proconsumidor. Proconsumidor no está haciendo su trabajo de vigilar que ya que estamos pagando a 236 pesos la gasolina regular, que nos las garanticen, que nos están dando el galón completo. Es lo que impide. Bueno. Ya se escucha. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Bueno, todavía a las noticias le falta algo para... Una parte. Ahora le entramos. Ya sí. Dar gracias a Danelli y Francis, una amiga tuya, que siempre está mirando, ¿no? Y dar gracias a Francis también a William. William, que es Rosario, un hombre de Dios, un hombre justo. Amén. Que tiene un gran trabajo por delante. Gracias a ellos que siempre están viendo. Gracias por estar ahí viéndonos cada mañana. Bueno, ya tenemos lista la noticia. Ya está la música con Vladimir Paula. Buenos días, hermanos del alma. Buenos días. Yo estoy desesperado por escucharte, Blavio. Julio, hoy es lunes, hermano. Y Francis. Presente. Me imagino que ustedes están contentos. Claro. Tenemos presidente por mucho tiempo en Venezuela, ¿eh? Ay, qué bueno. Adivina quién ganó. Adivina quién ganó. Ay, miren, le voy a decir quién ganó. Nicolás Maduro gana elecciones en Venezuela. Qué sorpresa. Con el 68%. ¿Cuánto? 68. 68%, señores. Así cualquiera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelecto ayer con el 67,7. Bueno, vamos a redondearlo. 68% de los votos contra el 21,2% de su principal rival, Henry Falcón. Con más del 90% de las aptas escrutadas, anunció el poder electoral en ese país. Ahí está Nicolás Maduro que se queda. Escuchemos entonces la lectura de los votos y las declaraciones de Nicolás Maduro, presidente electo de Venezuela. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates. Y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo de 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Bueno, señores, Nicolás Maduro por mucho tiempo, hasta el 2025 en Venezuela. Miren, Henry Falcón desconoce los resultados de las elecciones en Venezuela. Así que vamos a ver la opinión del principal líder opositor por allá en esas elecciones. Henry Falcón, escuchemos. Bueno, ahí está Henry Falcón que no asume ni asimile a los resultados, señores. Vamos al ámbito nacional, rápidamente. Denuncian aumento de precios en varios productos de la canasta familiar. Arroz, aceite, la leche, el plátano, entre otros productos, han aumentado. Veamos. Primero subieron los combustibles, que es lo que mueve y transporta todo en el país. Luego subieron los alimentos debido a una congelación de los puertos a nivel mundial, lo cual no permite que lleguen a tiempo los pedidos y que incluso los paralizan. Las leches se han experimentado alza. No sé, como le digo, a qué corresponde. La cebolla no ha subido de precio, está 30 pesos la libre, está asequible. El ajo ha mantenido su precio a 1.45. La papa ha mantenido su precio a 17. Las habichuelas rojas han mantenido su precio a 50. El arroz es lo único que ha subido un pedo. Ahí están las opiniones de esos comerciantes, de esos ciudadanos. Miren, la policía advierte a ciudadanos sobre atracos con el uso de la droga conocida como la burrundanga. Es conocida la droga de la sumisión, método que según la policía ha ido en aumento el uso de la burrundanga para atracar. Escuchemos. Defecto, aunque no es violento, pero somete a la voluntad de las personas y ésta, de manera voluntaria, entregan todo lo que tienen. Muchas personas no se sienten bien con ese tipo de delitos porque se sienten que no hubo defensa y por eso muchas de ellas no denuncian. Es posible que haya más casos y que las personas no se presenten a poner la denuncia. Por lo que les soltamos a los ciudadanos que sean víctimas o objetos de este tipo de delitos a que tengan a bien informarlo a la Policía Nacional o al Ministerio Público por la vía que entiendan prudente. La burrundanga, recuerden ustedes que es como una especie de polvo, se dice. Los malichores lo usan, lo untan, tratan de tirarlo sobre usted suavemente para prácticamente, como se dice, inoptizarlo y sacarlo de sus sentidos y usted pierde el conocimiento y ahí le quitan todo. Así que mucho cuidado con personas desconocidas que quieran venir donde usted a tener, encarar conversación. Miren, señores, vamos al ámbito entonces ya local-regional. La noticia de último minuto de un hecho acontecido anoche aquí en San Francisco de Macorís. Matan hombre a tiros en el sector El Capacito. Ahí está. Desconocidos mataron a tiro al popular conocido como Donato contra quien pesaba un amplio postuario delictivo. Donato, su nombre es Hipérides Almanzar. Popularmente Donato, quien murió tras recibir múltiples impactos de bala en diversas partes del cuerpo, razón por la cual fue trasladado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl. El hecho se produjo ahí en las inmediaciones que observamos en estos momentos. Ocurrió en la calle Club Leo, esquina 5, Gaspar Hernández, o la 8, donde se presentaron unidades de la policía científica y lograron recuperar casquillo y otros objetos. Parte del prontuario delictivo de este hombre, hay que decir que el 17 de abril de 2015, según el general, en aquel entonces, Nevi Luis Pérez Sánchez, del departamento también de la policía, aquí en San Francisco de Macorís, a Donato, se le acusó de ser el causante de la herida de bala que recibió Domingo Díaz, reportero gráfico del noticiero Telemicro, en aquel entonces, en una huelga del Falpo, ¿eh? Según la policía, también pesan acusaciones sobre Donato, se recuerda que él mismo se le acusó de las heridas del 19 de diciembre del 2016 de Abelarda Alvarado, mujer que resultó con múltiples heridas en un confuso incidente en la calle 5, ahí mismo en la esquina 8 del sector El Capacito, donde él fue ultimado. Así que ahí vemos las imágenes, repito, anoche en estas inmediaciones fue ultimado a tiros por desconocidos y Pérides Almanzar, mejor conocido como Donato, imagen que vemos en estos momentos en sus pantallas. Bueno, la policía investiga este hecho, señores. Miren, continuando con las informaciones y de los hechos que ocurrieron este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís, matan joven tras ser sorprendidos, supuestamente robando en el sector Salvador TNT. Se trata de José Ariel Burgos, de 34 años de edad, muerto de varias estocadas a manos de Rafael Reyes Tiburcio, cuando supuestamente fue sorprendido robando. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de la madre del fallecido. Adelante. Él salió con un muchacho, dije, de allí abajo. Él se iba a acostar y salió para... Vino un muchacho a buscarlo y ahí se fue. Y yo estaba acostada. Y ahí por parado fue que vinieron. Como a las dos de la mañana decirme que estaba grave, que lo estaban esperando, pero estaba muerto. No, no, fue que estaba agregado de un negocio que él tiene con el otro muchacho. Y él, no sé si salió a discutir con él o qué fue, y lo mató. Dije que era porque iba a robarle, pero él estaba dentro el hombre y él estaba afuera. Pero yo no sé cómo fue, ¿no? Bueno, ahí está la madre del joven ultimado a puñaladas este fin de semana en Vista al Valle. José Ariel Burgo, de 34 años. Vamos a ver por qué la policía entonces apresó al comerciante que está acusado de matar a despuñalada dentro de su negocio, supuestamente aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Rafael Reyes Tiburcio, alias Chiquitica, de 57 años. Ultimó acuchilladas al joven José Ariel Burgos. Vamos a escuchar las declaraciones de Rafael Reyes Tiburcio, Chiquitica, acusado de cometer ese hecho. Adelante. Bueno, ellos habían vendido dos o tres veces, pues meterse allá, pues matarme, y me tumbaron, me abrían una puerta y yo le metí un... y se murió. ¿Usted se fue en defensa propia entonces? Sí, señor. Sí, señorita. ¿Habían tenido problemas anteriormente? Nunca, yo ni sé, yo ni conozco a esa gente, son asaiteadores y ahí de Vitevalle. Son todos ladrones. Veiste este hombre que narra y dice el por qué le cegó la vida al joven José Ariel Burgos. La policía continúa investigando este hecho. Miren, señores, apresan dos vinculados a violación y asesinato de una joven en las terrenas. Los detenidos son Willy Adames Bruno y Rafael Samuel... Bueno, Willy Adames Burgo y Samuel García David, ambos de 18 años, quienes eran buscados por el asesinato de la joven Raldiris Duarte Guzmán, de 19 años, hecho ocurrido en enero de este mismo año en el municipio de Las Terrenas. Así que ahí vemos imágenes tanto de Willy Adames y Samuel García, acusados, repito, vinculados a la violación y el asesinato de esa joven en el municipio de Las Terrenas, Samaná. Ahí está. Miren, señores, prisión preventiva contra exfiscal de Samaná acusado de acoso sexual. Les meses de prisión preventiva fue la medida impuesta al exfiscal titular de la Fiscalía de Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de acoso sexual. El exfiscal fue arrestado luego de ser declarado en rebeldía el pasado 30 de noviembre del 2017 por el delito de acoso sexual en perjuicio de empleadas y usuarias de esa dependencia. Prisión preventiva de tres meses para Robert Justo Bobadilla, exfiscal de Samaná. Comisión de la Cámara de Diputados visita San Francisco de Macorís. Gestionan la conclusión de la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan. La Comisión de Obras Pública y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados de la República Dominicana visitó esta ciudad para tratar lo referente al proyecto de conclusión de la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan. Escuchemos entonces, mientras vemos el encuentro, parte del mismo. Adelante. La Cámara de Diputados solicita al Honorable Presidente de la República, licenciado Donilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, para la conclusión de la carretera interregional Construir-San Francisco de Macorís-Río San Juan. Nosotros llegamos a la Cámara de Diputados con una agenda, y esto es parte de lo que teníamos en agenda, que era el clamor del pueblo que esta carretera se hiciera realmente. Presentamos esta propuesta a inicio de comenzar nuestra legislatura, y por muchísimas razones que había que arreglar en el proyecto. La verdad es que es una propuesta que beneficia a San Francisco de Macorís, es una propuesta que beneficia a la provincia aledaña, y aparte del beneficio de nuestra provincia, también beneficiaría a estas comunidades que están en la zona. Es una carretera de mucha importancia para el desarrollo de San Francisco de Macorís. El encuentro entre los diputados, y veíamos también que participó el gobernador de la provincia de Duarte. Condenan a 20 años, hombre mató otro aquí en San Francisco. Cirilo José Amarante Paulino, alias El Guachimán, fue sentenciado. A 20 años al ser hallado culpable del homicidio voluntario contra Ernesto García Ramírez, alias Pití. El hecho ocurrió en horas de la tarde del domingo 7 de febrero del 2016, en la intersección de la calle Ingeniero Guzmán Abreu Esquina Cruz, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar la lectura del dispositivo ya de la sentencia. Adelante. Declara a Cirilo José Amarante Paulino, culpable del homicidio voluntario. Hecho previsto y sancionado a la disposición de los artículos 221 y 304 del Poderón de la Dominicana, en el servicio de Roroxispo, en el negocio de García Ramírez. Segundo, condena a Cirilo José Amarante Paulino, a cumplir la pena de 20 años de reclusión, sin exceso de corrección y rehabilitación del estado al barrio, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, y al lado de las cuentas penales del proceso. Pues ahí está. Miren, empleado en el cementerio de Tenares denuncia, no hay espacio para sepultar los fallecidos. No hay espacio en el cementerio de Tenares. Se llenó. Vamos a escuchar entonces a este hombre. Adelante. Este cementerio no nos pueden echar la culpa a nosotros de esta situación que está pasando. Aquí no hay un dendejado ni un perro. Y todo el mundo se hace de la vitagona. Yo, no quieren que yo hable por televisión, pues yo quiero decir a mis pueblos, que si mañana me votan, que me voten. Pero ese caso aquí no puede seguir sucediendo. Aquí no hay a donde enterrar a nadie. Dice el señor, si lo quieren votar, que lo voten. Pero dijo la verdad de lo que está ocurriendo por allá. En el cementerio de Tenares no hay espacio ni para sepultar un perro. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randi Light. 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randi Light. Bendiciones hermanos del alma. Así iniciamos esta semana, ¿eh? Francis Pulvio, vuelvo con ustedes. Gracias, Vladimir, por tus noticias. Y ya damos entrada y saludamos a Raquel Ortega, que se integra al CEP. Buenos días, Raquel. Buenos días, Francis. Buenos días, muy bien. Trabajando mucho. Vimos que maestría seremos una maestra de CEP. Trabajando significa el hombre real. Buscándose el morito dignamente, como debe ser. Bueno, buenos días, amables televidentes. Hoy, 21 de mayo, es día de Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y también hoy, 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2002, mediante la Resolución 57-249. ¿Tú sabes de qué era día ayer, Raquel? Del 20, de qué era día ayer. Día de las abejas. Sí, por eso... Las abejas son las responsables de nosotros consumir... Bueno, para nosotros los católicos, me preguntaron qué día era ayer, Pentecostés. De cada cuatro alimentos que nosotros consumimos, las abejas son responsables de polinizar tres. Ahí vi a Margarita Cedeño de Fernández en sus cuentas, en sus redes sociales, promoviendo las acciones que tienen a través de los diferentes planes y promoción y producción de las abejas. Hay que hacerlo, hay poca producción. Están promoviéndola y produciéndola. Una pregunta, general. Ajá. ¿Adivinen quién ganó en Venezuela? Ah, yo no... No, 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 espérate, había mucha gente en esas votaciones. Maduro y otro que dijo que no la reconoce. 68 por ciento. Señores. Señores. Qué afán. Colocarse en el mundo con ese adefesio y disfrutarlo y saludar frente a un pueblo y un resto que no se comprende, porque la verdad que yo no comprendo, a la fecha no comprendo qué está pasando. Pero de lo que sí sé, que el que no votó en Venezuela está diciendo lo que verdaderamente siente para Venezuela. Y el que no participó como político. Recuérdense que él tiene, a través de la manipulación legal, vedado a los líderes verdaderos a participar en política porque están presos. Bueno, Maduro ganó anoche según el 67.7, arredondando un 68 bis, versus 21.1 de Falcón. Así lo transmitían en vivo las cadenas televisivas. Le ganó el Frente Amplio de la Patria a la avanzada progresista. Decía Maduro dentro de su discurso, Venezuela es la estabilidad política de la región. Mandándole una señal bien clara a los Estados Unidos, ustedes no nos van a doblar el pulso con ninguna razón. Tú sabes quiénes son los culpables del desastre que está pasando en Venezuela hoy en día, que los venezolanos tengan que andar mendigando por el mundo. Los culpables, los verdaderos culpables, los políticos venezolanos, por aquellos de los años 80, de los años 90, de los años 2000, que no hicieron política con seriedad, por la corrupción. Lo mismo que está pasando hoy aquí, lo mismo que está pasando aquí. Es una barba como vecino que tenemos que tenerla en remojo. Sin embargo, la mayoría de la gente sigue queriendo a Maduro, porque ahí está en las elecciones, el ejercicio libre democrático. Confía en ellos, fueron y le dieron su voto, porque no fueron obligados mediante una fuerza pública llevándolo con arma en la cabeza. Tenemos que tener la matrícula real de ese padrón electoral para comparar. Independientemente de la cantidad que haya ido, si fueron 10 y la mayoría votó por él, pues la mayoría lo quiere. Bueno, la mayoría que votó, pero la mayoría del padrón electoral... Lo mismo tú podrías decir aquí... Porque hay que ver el régimen electoral de Venezuela. Pero no, Francis... Es un deber ir a votar, por lo tanto, están convidados todos y cada uno de los ciudadanos. Francis, lo mismo... El que no fue, también está votando. Y es el voto más importante, porque está diciendo, no creemos en eso. Francis, pero eso se puede decir también de las elecciones que hacía Trujillo aquí, que eran libres y democráticas. Es lo mismo. Igualito. Es lo mismo. Bueno, mientras tanto aquí se denuncia aumento de precios en varios productos de la canasta familiar. Esta es la Venezuela de nosotros, aquí. Aumento de los precios de los productos de la canasta familiar. Aumenta el arroz, aumenta la bichuela, aumenta la leche. Esos productos que son el día a día de cada ciudadano dominicano, de cada familia, aumentando de precios. Y el Banco Central, muy bien, gracias. Aquí no hay inflación, no hay aumento de precios. Y con ese aumento de los combustibles, van a seguir aumentando los precios. Porque los productores tienen que comprar combustibles para sembrar alimentos, y incluso aquellos que traen, que son los que más también para traerlo. Bueno. Así es. Eso es parte de lo que nos ocupa este lunes, inicio de semana laboral, con este golpe de los combustibles, uno más, donde el Estado no está entendiendo que por año no está vendiendo o no está haciendo consumir un combustible del cual el precio no se corresponde. Posiblemente ahora pudiéramos estar aumentando a esta fecha con 70 el barril, a no más de 215 pesos. Y estamos pagando esto hace más de 5 años, a 215 y 230 pesos. En otro orden, muchachos, y amables televidentes, vuelve San Francisco de Macorís, se inicia la semana laboral con trágicas cifras de muertos. Muertos cada fin de semana, contamos 1, 2, 3, 4 veces más. Ahora en el sector del Capacito, el hombre apodado como Donato, Hiperides Almanzar, murió tras recibir varios impactos de bala. Las imágenes muestran ahí en la evidencia en el sector, este sector ha sido denunciado, el centro de despendio de bebida alcohólica, han pasado muchos casos en esa zona. Calle 5, estina 8. Sí, me cuenta una de mis fuentes que fue supuestamente ahí en el Villar, en la calle 8 del sector Capacito, dice 8 con 5, del sector Capacito. Ahí, en ese lugar, ustedes lo recuerdan, esas imágenes son repetidas, los amables televidentes deben recordarlo muy bien, los franco-macorizanos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Este señor, según cuenta la Policía Nacional, también tenía un expediente bastante largo, y tenía una muerte encima, supuestamente ocurrió una movilización del Frente Amplio de Lucha Popular, según cuentan las investigaciones hechas en el 2015, el departamento, una investigación de la Comandancia Noreste de la Policía Nacional. Lo señala como responsable de haber herido y causado la muerte de Domingo Díaz, haber herido a Domingo Díaz, Domingo está vivo, Domingo Díaz, el reportero gráfico de Telemicro, pero tiene supuestamente otras muertes encima este señor, que lamentablemente no podrá defenderse, no podrá decir cuál es la verdad del asunto. Sin embargo, sí requerimos una investigación seria y responsable, y que de una vez y por todas, entonces, dirá la gente, bueno, pero el centro no tiene la culpa de lo que ocurre ahí, pero algún nivel de responsabilidad deben tener los dueños, y sus administradores, tener algún nivel de seguridad de facilitarle, de ofrecerle seguridad a las personas que van a buscar ahí diversión. Es penoso esto que esté ocurriendo. Mire, como penoso es que nosotros tengamos que, como pueblo, lidiar en un ambiente tan inseguro, y que la seguridad para cuando, como diría J. Lo, me refiero a la droga que se advierte, están utilizando, o más bien conocida como la droga de la sumisión, que tiene contacto con esta droga, termina haciendo lo que le dice su verdugo. Lo hipnotiza, supuestamente. Y es una droga que pone sumiso al ser humano cumpliendo las órdenes del que la hace contacto con él. Es advertirle a la población que no permita que nadie le pase documento. Mire, déjeme ver esa dirección, dígame a dónde queda, o de entrar a su casa, o hágame favor, para que usted me vea, usted conoce a esta señora, o usted señor, no permita, no, 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 yo no conozco a nadie, aléjese, no se le acerque porque andan individuos, y a los hijos hay que advertírselo, para que tengan la previsión, porque ya nosotros tenemos que tomar medidas personales, gracias a Dios que no es una droga violenta, al contrario, es que lo hace que usted se convierta en un servil, y así mismo va y le roban todo. Acechan cerca de bancos y de plazas. Correcto. Tiene que tener mucho cuidado. Tenga cuidado con esta práctica que la delincuencia tiene, en estos días, en la República Dominicana y en San Francisco de Macorís. A esto la Policía Nacional ha emitido un comunicado en el día de ayer, donde habla de esa sustancia que se llama escopolamina, que es un alcaloide altamente tóxico, que puede afectar a cualquier persona por inhalación a través de la piel, causando inconsciencia y parálisis, estupor y hasta la muerte. Así que es peligrosa la famosa droga esta, conocida popularmente como burundanga. Así que atención, no tomar nada en la mano de ni papel ni nada, que te lleve una persona y te diga, léame esto, ¿dónde queda esta dirección? No deje que la gente desconocida se le acerque lo suficiente, porque cada vez son más los métodos innovadores que están utilizando los delincuentes para arrancarle el dinero y lo que tenga encima la persona. Entonces son las mil y una caras del engaño que se producen. Y cada vez es repetido, hoy día estamos hablando de la burundanga, mañana vamos a hablar de otra, más creativa, así cada vez más. Porque es que lo están haciendo. La cuestión es arrancarle los recursos que usted, de manera digna, consiga a través del trabajo. Por otra parte, Raquel, apresan comerciantes porque se defendió. Yo quiero que me expliquen esto. Este comerciante ha sido robado en varias ocasiones, lo tenían al coger la loma, cada rato robándole. Van los ladrones y él se enfrenta a ellos dentro de su casa, y mata a uno de ellos, y entonces apresan al comerciante. Bueno, lo correcto es que se ha apresado porque ha cometido un asesinato. Ahora, ya en el proceso de depuración del caso, individualización, se va a determinar las circunstancias y se va a determinar la culpabilidad o la culposidad que tenga este por un asunto de intencionalidad. No que en este caso se ve que no había la intención porque ni estaban en discusión ni tenían un previo acercamiento. Simplemente es la reacción natural de quien está en su casa y quien invade esa casa, que es la patria potestad del que está dentro, que es lo más gravoso que yo me encuentro cuando una persona está recluida en su casa, cerrado, y un individuo se atreve a burlar y erro, a romper puertas de forma intencional de este, de cometer un hecho. Que va a matarlo también. Y que le voy a decir una cosa, se le interrumpió la intención porque se iba a matar, a robar y a lo que sea. Según el comerciante, decían sus palabras que eran dos personas que ya en otras ocasiones habían ido a atracarle y le habían robado, y que él sintió cuando le estaba quitando el pestillo a la puerta, entonces se le tiró. Ellos andaban supuestamente con arma blanca y él, supuestamente, según sus palabras, entonces le dio un tiro. Bueno. A uno de estos que... Cuchillada también. Ahí va a tener una complicación de demostrar la defensa porque se supone que con un cuchillo usted no produce lo que produce un arma. O no está en la ventaja. El comerciante también tenía un cuchillo. Ah, bueno. Si es igualdad, ya esa parte tiene mucho que ver con su no culpabilidad. Sí. O la atenuación de su culpabilidad porque se entiende que fue en defensa propia porque tenían las mismas armas. Y este invade a uno que estaba tranquilo en su casa. Bueno, en las redes sociales esta información que se produjo en el fin de semana, el pasado viernes, se dio a conocer este hecho. Y en las redes sociales se han hablado lo suficiente. O sea, se han desbordado diciendo que a ese señor debe estar fuera de la cárcel porque fue en defensa propia y que él se defendió, por supuesto. Eso fue lo único que hizo porque estos ya le habían robado supuestamente en otras ocasiones. Pero indigna mucho saber que sucede eso y que vaya. La percepción que tenemos los ciudadanos comunes. Es que no debiera de ir, pero no. Hay que permitir que la autoridad haga ese trabajo. Porque recuérdense que aspiramos a tener una sociedad de igualdad. Todo el que mata a otro debe pagarlo. Ahora, las circunstancias son las que le van a liberar. Las que determinan. Y van a determinar que no fue tal intención de matar. O sea, fue que se vio en la premura de hacerlo y defenderse. Por necesidad. Por, esa es la palabra. Así es. Ortega y Gasset lo decía, yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, finalmente, en unos segundos, la Cámara de Diputados visitó San Francisco de Macoís. Esa noticia. Gestionó la conclusión de la carretera Río-San Juan. Río-San Juan, San Francisco, Río-San Juan. Ustedes recuerdan que aquí vino una poderosa cadena de radio y montó todo un aparataje. Claro, gratis no fue. Para mí se hizo cómplice. Gratis, gratis no fue. Y ahí todo el mundo fue a hacerle cobro, autoridad y todo el mundo. Se hicieron cómplices esa cadena. Y que esa carretera era necesaria y demás. Pasaron años y años y ahora entonces otra vez vuelve. Señores, yo estuve ayer allá en Naranjo Dulce arriba. Hasta donde llega el asfalto. De ahí para allá. Hay que ver y con qué hay que subir ahí. Cuatro por cuatro. Pero eso no tiene nombre. Lo que yo vi ayer para entonces decirme que se ha gastado 800 millones de pesos en ese tramo. Y ahora están pidiendo como si fuera nueva que la termine. Terminar que si hay que empezar, hay que sacar todo eso bache, hay que arreglar. Un gran engaño para mí. Y es necesaria la carretera. Pero en la forma que lo están. Y yo lamento que los legisladores y el propio gobernador se expongan. Y entonces, y lo anterior. ¿Para cuándo? Y el dinero, ¿para cuándo? Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en de mañana. No le cambies. ¿Qué capacidad tenemos nosotros los dominicanos? Yo me... Estamos en mayo, mes de las madres. Y aquí, en la óptica máxima visión, estamos regalando 85 monturas. Sí, 85 monturas gratis para ti, mamá. Venga, que aquí está la suya. Porque mamá se lo merece, 85 monturas gratis todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y algo muy importante, si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos, aquí en Óptica Máxima Visión por este mes, te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos. Les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres. Estamos aquí, Óptica Máxima Visión, frente al supermercado Gran Porvenir. Residencial Ana Silvia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa, extractor de grasa, calentador, aire acondicionado, dos parqueos por apartamentos, entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado, donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Como un regalo para las madres, Palmares Mall te invita a nuestro Cooking Show para Mamá, con el reconocido chef internacional Marco González, de la cadena de restaurantes NOA. Miércoles 23 de mayo a las 6 de la tarde en el segundo nivel de Palmares Mall, totalmente gratis. Para más información, 809-588-3900. Y en nuestras redes sociales, Cupo Limitado. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera Feria del Hogar a la VER. De manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta Feria del Hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244 y en las redes sociales a la VER RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la VER, asociados con el servicio. Durante décadas, hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro Médico de Toro Valle, su salud y manos de expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti-envejecimiento y demoldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como debemos agradecer a Siana, Siana donde vestir a la moda cuesta menos. Cada 10 gracias a Siana. Les recuerdo que estamos en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier, y también en el teléfono 809-588-2395. Pase por allá. Nos acaba de llegar mercancía nueva, espectacular para esta temporada. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Raquel, ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Totalmente natural, totalmente orgánico, a buen costo, para que usted tenga en su granja, en su cocina, en su planta de tratamiento, en su séptico, cero malos olores, cero moscas, cero gusanos con los microorganismos eficaces. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente y su salud, eso son naturales. La clínica que trata las afecciones de salud de forma natural. Allí aplicamos la técnica de la terapia del dolor, o sonoterapia, quisionología aplicada y otros tantos procedimientos. El doctor José Tejada les espera con un amplio equipo de profesionales del área para asistirlo. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29. Oson Nature, su teléfono es el 809-294-6426. Agradecer también al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty, distribuidores exclusivos de los productos BioNature Organic Skin Care, 829-497-9091 para mayor información. Nos encuentra en la calle San Francisco entre José Reyes e Invera y estamos. Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty. Raquel, si tú quieres verte bien y también cuidar tus ojos, óptica máxima visión, debe visitar los mejores equipos a la vanguardia de la tecnología moderna, los mejores especialistas nacionales e internacionales, óptica máxima visión, toda la montura, todos los lentes, todos los cristales que usted desee, para verse bien y cuidar sus ojos. En la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanzar ya les recuerda que no tiene que salir de las Guaranas para buscar o encontrar lo que usted busca, porque están en Madre. Allí usted encuentra todos los regalos que para las Madres usted busca. Supermercado Almanzar en las Guaranas, calle principal 34A, las Guaranas, tan nuestro como las Guaranas. Y recuerde que aceptamos tarjeta Solidaridad. Bueno, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes, Wilson Marcelino, nos envió una foto ayer. Ahí está, Wilson Marcelino, León del Año, la Asociación Internacional de Clubes de Leones, subdistrito R2 Cibao, reconoce a Wilson Marcelino como León del Año por su excelente labor desarrollada, con amor, entrega y pasión a favor de nuestro distrito. Ahí está, gracias por enviar esta evidencia. Enhorabuena, felicidades. Qué bueno. Dionisio Severino desde Pimentel nos manda la foto de esta beba que quiere que le felicite. En los cachones de Castillo, la jovencita Mairelli Cipriano Núñez. Estuvo de fiesta de cumpleaños de parte de su madre, Dayana Núñez. Así que felicidades para esta princesa, Mairelli Cipriano Núñez, que estuvo de fiesta de cumpleaños. Miriam Cordero escribe desde Hostos. Nos manda una postal de buenos días y bendiciones para ti también, Miriam. Muchas gracias. Damaris Ureña de acá de San Francisco de Macorís, igual manda una postal y nos pide y nos manda bendiciones para usted también, Damaris. Cerramos con Yasmín Valerio desde el municipio de Salcedo, manda una postal de buenos días. Un fuerte saludo desde Salcedo. Muchísimas gracias por la sintonía, Yasmín. Saludarlo. Yasmín. Gracias por estar en sintonía. Bueno, pues vámonos a la parte central de nuestro programa. Hay muchos temas de que habla suficientes. Sí, bastante. El turno le corresponde a Frasio Rodríguez. Adelante. Gracias Raquel y Fulvio, amables televidentes, porque nos acompañan cada mañana en su programa De Mañana. Bueno, necesariamente tengo que traer un comentario que ha gravitado en la vida política actual en la República Dominicana. Solicitar a ambas cámaras crear una comisión bicameral para buscar el consenso a la ley de partidos enviada por el presidente Danilo Medina Sánchez a ambos presidentes. A Maldonado en la Cámara de Diputados y a Reinaldo en el Senado. Automáticamente el expresidente Fernández acoge como buena y válida la solicitud que hiciera Medina en razón de buscarle una salida a la ley de partidos cuyo punto controvertido es si los partidos son obligados o sometidos a que en el momento que vayan a elegir las autoridades internamente participe todo el universo de votantes de la República Dominicana. Se entiende, ¿verdad? Esa es la propuesta de Danilo Medina, la que él está forzando a que se apruebe de esa forma. El presidente Fernández, en cambio, está atado a la línea constitucional y por demás correcta porque la verdad es que hay que decir que es la vía correcta porque aquí la ley está formada partiendo de la Constitución y la Constitución es clara. Y todo aquello que se apruebe fuera del marco constitucional se refuta como nulo de pleno derecho. Ahora bien, luego que se ha dado como nulo constitucionalmente, estratégicamente este sector del gobierno, que es un sector también del partido de la liberación dominicana porque no tiene el consenso dentro del partido, sino en el poder. Este es un consenso de poder de un grupo que tiene el poder en el Estado dominicano o en el gobierno dominicano porque el Estado lo compone en todo. Entonces, señores, comprender que esta propuesta, más que solucionadora, es descabellada, la del presidente Medina, en la única parte que yo advierto positivismo, es que por primera vez se expone el propio presidente Medina a entrar a la discusión donde él se ha mantenido al margen, supuestamente, que eso es llevado por los senadores, transformando todo como había sido planificado por la propia Junta Central Electoral, conocedora por demás de sus roles y de los límites que ésta tiene. Yo tengo entendido, Francis, que es una separación de poderes y ya lo conoció la Cámara de Senado. Es imposible. Tiene que conocer a la Cámara de Diputados. Artículo 98, 99 de la Constitución establece el mecanismo de aprobación de toda ley. Luego que pasa del Senado, lo que tiene que ir es a ser discutido en esa Cámara de Diputados. Claro. Porque ya del ámbito del Senado pasó. Recuérdense que tenemos una estrategia constitucional de peso y contrapeso. Allí se puede evaluar, transformar, pero no le permiten transformar, aún teniendo la minoría. ¿Qué poder tiene el presidente Medina? Aún siendo minoría, tiene el poder de ahora querer decirle al país que él tenía la potestad de solicitar que no la tiene, ni está dentro de sus facultades, pero lo hizo el presidente, el emperador. A mí lo que me molesta es que se haga exponer al presidente, estableciendo un criterio, como si fuera un criterio viable, saludable, y como si fuera un criterio, una comunicación oportuna. cuando es inoportuna, no es viable porque no es legal, ni tiene él la capacidad legal, ni autoridad para imponerle a las dos cámaras, hacerla bicameral solo en algunos aspectos. Y que estemos hablando de esto, como si fuera parte de la discusión jurídica positiva. No lo es. Pero sí vi positivo que el presidente Fernández lo acogiera y le diera como positivo, porque ya yo entendí, lo trajo al terreno. Vamos a discutirlo, porque como él siempre se ha mantenido fuera de los escándalos y fuera de todo, por primera vez el presidente asume una posición de lo que él quiere. ¿No se han dado cuenta de eso? Así es. ¿Tú corroboras eso? Totalmente. Por primera vez. Este es el mejor escenario. Por eso, ese falso positivo, como yo llamaría, lo auguro, porque ya lo trajimos al terreno, un hombre que ha gobernado en silencio y sin demostrar emociones ni hacia dónde va. Cerrado totalmente. Y las pocas veces que ha hablado, a la prensa ha dicho que no sabe de eso. Ah, pues yo no sabía de eso. Que me demuestren uno. Definitivamente, está en el terreno de la discusión y nosotros tenemos que estar vigilantes, porque de todas maneras, es inviable la propuesta que ha hecho el presidente. Lo único que ha hecho es darnos la oportunidad de verlo en el escenario y de que verdaderamente no es un grupo, él está interesado en trastornar la vida democrática de este país. Lo han hecho desde ya, desde la primera reelección, con la propuesta de reforma, cómo la hicieron y cómo la compartieron. de hecho, eso dio al traste de una larga vida de unión que teníamos como partido, la Fuerza Nacional Progresista, en entender que si ese era el trayecto, sigan ellos, pues mire por dónde vamos. Y de aquí, si se aprueba como él lo quiere, vamos a la próxima reforma, a la Constitución, porque no hay vía de que él pueda justificar establecer esto. En otro orden, por espacio de una hora y algo, el encargado comercial de los Estados Unidos visitó al presidente, posterior a la decisión al vapor del presidente Medina y su gobierno hacer relaciones con China y desconocer a su socio y coayudador de la República Dominicana por alrededor de 70 años, 60 o 70, Taiwán. 73 años. Taiwán. Que en su proceso de independencia efímera, sabemos que China y somos y hemos sido abanderados de que China o República Dominicana debía de tener relaciones con China directamente. no ha sido del todo agrado para los Estados Unidos de Norteamérica y así lo expresaba al salir de la visita que le extendiera al presidente Medina el encargado comercial que hace la vez de embajador en estos momentos porque la embajadora anunciada no ha llegado aún. eso es un protocolo largo en Estados Unidos. Pero si nos deja una experiencia interesante donde Estados Unidos no ha visto con tan buenos ojos el paso que ha dado República Dominicana a pesar de que Estados Unidos fue uno de los primeros que luego reconoció a China comunista continental como el Estado y lamentablemente relegó a Taiwán y mantiene una relación precaria pero bien. Tenemos nosotros la capacidad y estábamos en el momento para producir esto en la forma que se produjo eso dice mucho de que no estamos llevando una política consciente y no hemos metido a las patas de esos dos colosos que se llaman Estados Unidos y China. Si bien es cierto nos beneficiaría pero en las condiciones que nos recibe China de provisto de plan de provisto de toda estrategia podría perjudicarnos en gran medida es lo mismo no tenemos forma ni poder para competir o para entrar a China y suplir a China si fuera el caso porque no lo tenemos con el asocio principal que es Estados Unidos por las incapacidades no tenemos energía no tenemos seguridad la seguridad jurídica para el inversionista extranjero en República Dominicana sigue siendo cuestionada aunque se diga otra cosa en los periódicos y en la parte económica que dice el Banco Central eso tiene que ser analizado ponderado porque en las relaciones internacionales y siendo yo por años consciente de que había y hacía tiempo que debíamos de haber hecho relaciones con China y no nos hemos preguntado ¿y por qué no se hacían? mira la reacción de Estados Unidos y aunque están en una relación con el tema de Siria y del tema de Norcorea y el tema de de la separación o la anulación de Estados Unidos del acuerdo nuclear pero es Estados Unidos señores en República Dominicana somos un minúsculo para nosotros daros los pasos tenemos que hacerlo con certeza pero se buscaba un golpe de efecto para tapar otras cosas como el caso de Brecht y eso nada más permaneció como tres días ojo con esa relación y que no nos y que nos ampare Dios a que no sea más penoso que alegre aquí en lo local para concluir mi tema debo abordar necesariamente el el devenir de la gestión municipal en razón de que tuvimos aquí el viernes pasado al presidente del consejo de regidores Miguel Ángel Díaz Alejos quien nos expresó y aseveró del incumplimiento del alcalde en las decisiones del consejo y que a la vez de no ver el cumplimiento del del alcalde en esas decisiones se verían obligados a hacerlo por la vía de la acción jurisdiccional y que sea un juez que le imponga el cumplimiento eso es peligroso para una gestión que dice actuar apegado a la ley y por lo que vemos lo hace muy alejado de la ley está el tema de los cementerios municipales vimos en Tenares vimos en Salcedo pero aquí señores se trae consigo un lastre de unos cementerios manipulados por particulares allegados a los síndicos que hoy día no se sabe el tormento y el trastorno que le pueda causar a esta sociedad donde reposan los restos de los seres queridos de este pueblo y el gobierno municipal que teniendo como obligación la de administrar y vigilar y reguardar ese campo santo y no lo hace es una de las mayores vergüenzas e irresponsabilidades humanas porque un pueblo que no sepa guardar el descanso eterno de sus seres queridos y una autoridad que lo que hace negociar con eso no vale llamarse autoridad que pena muchas gracias Francis gracias por tu tema muy interesante como siempre en el WhatsApp nos saluda al profesor Jean Paredes desde el municipio de Castillo dice que está en sintonía nos manda saludos muchas gracias Jean un placer el número que termina en 4649 manda esta imagen dice buenos días que tenga un bonito día que el señor le dé amor de locura de muchas bendiciones a todos muchas gracias o locura de amor locura de amor pero del bueno pero del bueno Esther Vargas Esther Vargas manda esta foto bien hermosa dice Esther quiero felicitar a mi princesa Stephanie por su gran presentación este fin de semana en el teatro de la nordestana en la celebración de los 10 años de pasión y danza Ballet Dance Center Dios te bendice y te continúe llenando de dones te amo dice la señora Esther Vargas enhorabuena felicidades también escribe bueno yo he mandado esto más adelante para hacer un comentario de Yanira Almanza de Yanira nos manda una postal de feliz lunes feliz lunes para ti también de Yanira que el poder de la mano de Dios también te toque amén gracias por estar en sintonía nos toca una breve pausa retorname una vez con más aquí en de mañana y ¡Suscríbete! Palmares te regala la compra del año para mamá. Ven, participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras. Por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto y participa. Ven y llévate tu compra porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro. Llega el mes de mayo, la época de mamá y Comercial Cabreja se unen nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real para hacer realidad todos los sueños de mamá. Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción. Remodela, construye y dale un toque diferente a tu hogar porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos y las mejores facilidades de pago a través de la Cooperativa Vega Real y Comercial Cabreja. Ven a la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo. Comercial Cabreja. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Vuelve el evento más grande y exitoso de la República Dominicana. Decima octava Expoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real. Desde los muebles y electrodomésticos. Aquí está topa mamá. En la Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Te diseñamos y construimos tu vivienda con la mejor tasa de interés fija por 20 años. Del 2 al 20 de mayo, ven a nuestra Casa Club Vallacanes La Vega. Expoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar a la VER. De manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta feria del hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244. Y en las redes sociales, a la VER-RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la VER, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana. Agradecer a nuestra querida Tere y a todo el equipo de aquí. Salud, salud, salud. Nos manda nuestro café. Un saludo a los amables televidentes en sus casas. A los que están disfrutando su cafecito tempranito. Porque la mayoría de los dominicanos empiezan su día con un cafecito. Así es. Mira Raquel. Al cantar del gallo. Riquísimo. A las 5 de la mañana o antes. Mira, voy a hacer público para... Lo voy a hacer público. No me gustó. Yo fui con mi esposa el fin de semana pasado. Que ella quería ver los especiales que tenía la feria de la Vega Real. Y tú te encuentras con una lámpara del... La lámpara esta que se están usando de cristal. 91.100 pesos. Que son las que traen los chinos. Y que tú en Santo Domingo vas y la buscas. Y no te cuesta más de 7.000 o 8.000 pesos. ¿Cómo va a ser? Y exponen a la gente a que se coja. ¿Sabes qué es lo que es la facilidad? ¿Cómo es el asunto? Vuelve atrás. Espera. Vamos a entendernos. Eso no se entiende. ¿En Santo Domingo cuesta la misma lámpara cuánto? Es decir, tú la puedes encontrar. Yo te la busco. Lo más que puede costar una lámpara de esas son 30.000 pesos. Ajá. No 21.000. Y te han pidiendo casi 100.000. Esa misma yo la he visto en 7.000 y 8.000 pesos. ¿Cómo es esa diferencia tan grande? Porque, oye, se está trayendo una cantidad de electrodomésticos. Interesantísimos desde China. Ay, Dios mío. Que cumplen las mismas características. ¿Sabes lo que llevar a una exposición de feria y la Vega Real, que es una promotora del ahorro, de la oportunidad de sus asociados? Oye, ha crecido mucho. A que vea en una pantalla, a que vea una lámpara, diga 91.100. Y yo le pregunto, joven, ¿eso es verdad? Dice sí. Eso está fuerte. No hay una lámpara que cuesta 91.100 aquí. Sobre todo porque los dominicanos, que es lo que ganamos de salario, muy bajo el salario. Entonces, cuando yo pregunto por una Hyundai Santa Fe, un dealer que está ahí, 2013. Ah, sí, venga, venga, 25.000 dólares. Digo, mira, la 2016 está en 22.500. ¿Qué es lo que ustedes están ofertando acá? Tengo tres años más. Tengo tres años más. Le dije a mi esposa, vámonos, y lleva esa queja a la Vega Real, porque exponer a sus asociados a ver una cosa como esa, eso da pena. Bueno, ahí está. No se endeuden. Ahí está la crítica. Ellos han hecho una labor... Muy buena en la otra parte. Pero en esa parte... En el área ecológico, en el área de la microempresa. No endeudarse, no endeudarse. Lo único que le está dando facilidad es que usted se coja el préstamo, pero coger un préstamo del dinero que tiene, pero para usted pagar muy alto, aparte del préstamo. Así no vale la pena. Y además, si ellos no toman en cuenta que el escenario que ellos abren es el más importante, son los que van a vender ahí, que deben de llegar, con precios asequibles, y que a la vez sea aprovechable, porque quien quiera ese artículo lo pueda comprar porque le van a prestar. Así sí es bueno una feria, pero no para ir a cargarle primero en el precio y después en el interés. Esa es mi queja, porque eso no es de compartir. Así es. Y es cooperativismo. Ahí está la denuncia de Francis. En otro orden, cambiando radicalmente de tema, pues el país está en la mira, en los ojos, en los lentes, de la prensa internacional, porque la reina Leticia de España está aquí. Arribó anoche, es cerca de las 7 de la noche, bajo un contingente, por supuesto, de supervisores, seguridad. Y tiene una visita especial, Raquel. Sí, mi comentario, yo no estoy tocando a la reina porque la reina, no me interesa hablar de la reina. Sí, 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 sí. ¿Y cuál es la visita especial? La cuestión es la agenda que tiene preparada aquí y que le ha preparado el gobierno a Leticia, pero por Dios, hermano. La agenda comienza en la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, en Monteplata, a las 9 y 25 de la mañana, con el presidente Medina y la primera dama, cándida Montilla de Medina, hoy a las 2 de la tarde. Una vez terminado ese encuentro, la primera dama dominicana visitará junto a Leticia al Centro de Atención para la Discapacidad CAI, primer centro público dedicado a la evaluación y diagnóstico y rehabilitación de niños y niñas. Interesantísimo, niños que son afectados por el síndrome de Down, autistas, entre otros. También una de las visitas más importantes, que quiero hacer énfasis, es que, bueno, aparte de que habrá un acuerdo en la casillería, es mañana la visita a la provincia de Azoa, a las 10.15 de la mañana, irá a visitar la cooperativa de Banano Orgánico Cooprobata y después a las 12 estará en Baní, conocerá un proyecto de plan internacional sobre la actividad de embarazo en adolescente y uniones tempranas. Después de aquí, de esta visita, de todo el cumplimiento de esta agenda, pasará a visitar a Haití. Me detengo en la actividad en Azoa, interesante, el esfuerzo de doña Diana Céspede. Quiero saber si tengo las declaraciones de Diana Céspede lista. Esta señora, bastante humilde, el año pasado, en el 2017, estuvo representando y en una actividad, actividad de la Fundación Microfinanzas del Banco PBVA en Madrid, España, y ahí conoció a la reina Leticia y le dijo, yo quiero que cuando usted vaya a mi país, a República Dominicana, visite y conozca el proyecto que nosotros estamos realizando. Un proyecto familiar donde tiene involucrado parte importante de su familia, donde han crecido ellos como familia en esta microempresa de la producción de bananos orgánicos. Es interesante. Una señora sumamente humilde, usted se lo ve en el rostro, en la forma de hablar, y sobre todo, emprendedora. Es decir, que ella fue la que le extendió la propuesta, la invitación. Ella le solicitó, y por supuesto, sin el apoyo del gobierno dominicano, no lo podía conseguir, pero fue su iniciativa de la señora Diana Céspede, microempresaria, y que esos bananos están siendo exportados a Europa. Esa señora coge el machete, coge la asada, y limpia, limpia su banano. Una mujer sumamente trabajadora, estímulo. Una inspiradora. Un estímulo para todas las mujeres, para que sepan que sí se puede cuando se quiere, que usted solo tiene que tener la voluntad de echar hacia adelante, de que eso, de que eres madre soltera, de que ya se te acabó el mundo, y que no encuentra cosas que hacer. Hay actividades que usted la puede hacer, y que puede solicitar el apoyo, y que gratuitamente se le dan la capacitación, y usted puede echar hacia adelante a su familia, y puede crear microempresas como esta señora. Estímulo y ejemplo. Ha sido reconocida ya en innumerables ocasiones por esa voluntad de servicio, por ese ejemplo. Me dicen si tenemos listas sus declaraciones. Quiero que la gente la vea, que la conozca, si no, que la encuentre. La puedes poner en Google y en YouTube. Pueden buscar sus declaraciones, sus historias. Y a todos los medios de comunicación le ha dado cobertura por la importancia que requieren. Vamos, tengo una llamada. Previo a presentarla. Buenos días. Buenos días, Raquel, buenos días, Francia, buenos días, Turbio. Hola, hola, ¿cómo estás, Lara? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Lara, ¿tú conoces la historia de Diana Céspedes? Tengo algunos conocimientos, sí, de Diana. Un estímulo para toda la sociedad, sobre todo para las mujeres. Así es, así es. Adelante con tu comentario, cuéntanos. Mira, yo quiero referirme, tener alguna diferencia con el abogado agudo, con su reflexión muy atinada, inteligente, Francisco Ríguez. Gracias. Cuando se refiere que sobre el acuerdo de la gran China, criticada por algunos sectores y aplaudida por un sector muy amplio de la vida nacional. Bueno, Estados Unidos, yo he querido darle una importancia capital a ese acuerdo y felicitar cada día más la decisión del Estado encabezado por el señor presidente de la República. Y enhorabuena, estamos siempre diciendo que tenía que darse ese acuerdo. Lara, ¿me escuchó cuando yo decía que siempre es reconocido que con China debíamos de tener el acuerdo? Anteriormente debió darse, sí. Sí, porque el asunto es que seamos justos. Estamos nosotros en condición y capacidad para llevar un acuerdo inconforme a lo que dice hoy el comercio internacional y la ley. Mira, mira a Francia, este es un país pequeño pero con esa decisión, con grandes decisiones, nosotros no podemos estar asignados. Y si los Estados Unidos están criticando ese acuerdo, ellos son los primeros socios. Ellos sí, y lo hicieron peor que la República Dominicana cuando dejaron a Taiwán. Ni siquiera le avisaron. Bueno, dos días antes dieron a conocer la información De que iban a romper Aquí fue que no se dio ningún aviso Ellos tampoco No tienen calidad moral para criticar Realmente Estados Unidos No tienen calidad moral Eso demuestra nuestra República Dominicana Nuestro pequeño defunio Demuestra Que son independientes Que nosotros nos podamos llevar por los Estados Unidos Por lo que nos entienda su capricho Gracias Lara Gracias Lara, mi hermano Gracias por tu comentario Bueno, volviendo al tema que le había puesto Sobre la mesa Ya el de Francia hace un ratito el término Gracias Lara por apuntar Y expresar tu opinión, muchas gracias Volviendo a Diana Césped Esta productora, mujer humilde Productora de banano orgánico Ejemplo de nuestro país Vamos a escucharle sus palabras Adelante Allí reside Diana Céspedes Una mujer de 45 años Exportadora de banano orgánico A Europa Que de 213 Que se dedican a este oficio Eso me hizo De ahí para adelante Trabajar duro Del espíritu laborioso Son contagiados Sus compañeros de labores Y familiares En especial Sus tres hijos Dos de ellos Colaboran desde Santo Domingo En la parte administrativa Diana es una mujer fajadora Que tira para adelante De verdad A veces yo le digo a ella No te afane tanto la vida Porque ya Los tres hijos de nosotros Ya están grandes Pero que ahí van los nietos Que uno siempre sigue Criando Luchando con los nietos Mi mamá es una mujer Muy emprendedora Es una mujer de muchas ideas Sale muy rápido a camino Es una mujer tímida Que si por ejemplo Se cayó O trompezó Y se cayó No se levanta En cada labor de pesca A la que Diana Céspedes Junto a su esposo Dedican alrededor de cuatro horas Dice S.I.N. Que hace mucho tiempo Colabora con esta empresa Telenor Enhorabuena Ahí presentamos A este reportaje Un poco de la historia De Diana Céspedes Una lideresa Una mujer Que no sé A qué hora se levanta Ni a qué hora se acuesta Porque el día Bueno, le debe rendir lo suficiente Nada le para De eso De que hay tempestad Mal tiempo De que tengo problemas No Echar hacia adelante Buscar soluciones Alternativas E involucrar a todos los miembros De su familia Esos son los ejemplos Que debemos hoy poner en alto Y que todos los medios De comunicación Debieran difundir Raquel Dos de sus hijos Parece ser que Son profesionales Del área administrativa Se encargan En Santo Domingo En Santo Domingo Es decir Que tienen una oficina Porque es que Ellas envían Sus bananos A Europa La asociación Que es una asociación De productores De bananos orgánicos Hace ya un tiempo Envía los bananos orgánicos A Europa Ya es un negocio Formal Y tiene que tener Todo Toda una red De trabajos Incluyendo la oficina Administrativa En Santo Domingo Entonces La visita De la reina Leticia Le vendría Y le cae Muy bien Conocer de primera mano Los esfuerzos De esta gran mujer Que así los hay En todo el mundo Aparecen estos Estos símbolos De una lideresa Cabal Que nada le ha impedido De eso De ser pobre De que no tener Facilidades No se lanzó a la política Para buscar Beneficios particulares O quizás A ella le convendría Ser una buena alcaldesa En su municipio Donde vive Sobre todo Por el ejemplo Y la cantidad De gente Honesta y seria Son las que deben De estar en eso Claro que sí Sobre todo Los seguidores Que tendría Por el estímulo Que ella crea O también Propiciar Un perfil Del Del posible Administrador De lo público Municipal En Barahona En Asua En Asua Y que ella Lo defina Como una persona Viable Que es la que Recomienda Porque óyeme Si es por la política Va a ser el Politiquero Así En el WhatsApp Comenta sobre este tema Esther Vargas Habla de De la señora Diana Céspede Y dice que Felicidades a esa señora Digno ejemplo Gracias Esther Por escribir Y hablar sobre el tema También escribe En el WhatsApp Carmen Santiago Carmen Castillo Nos da un piropo Muchas gracias Carmen Y nos escribe De Yanira Nos manda feliz lunes Ya lo habíamos visto Finalmente El número que termina En 98 99 Nos saluda Dice que se llama Francisco García Tejada Y está en sintonía Y nos manda los buenos días Muchísimas gracias Gracias por estar ahí Y a mucha gente Que nos ve Y nos dice Que nos está viendo Y te manda saludo a ti Y a Julio Muchas gracias Eso es de mañana Así es Que exista mucha Diana Césped En nuestro país Y muchos dianos Si le pudiéramos poner En maculino Muchos hombres y mujeres Con el mismo espíritu Hay muchos héroes anónimos Espíritu de lucha Cada mañana que se levanten A hacer parir la tierra A trabajar dignamente Echar hacia adelante A su familia Y al país Porque mira que ejemplo De banano ya sabes Que visita distinguida Va a recibir en el día de mañana No está Enhorabuena Nos alegramos mucho Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en de mañana Es interesante En el mes de las madres Llévate lo que quieras En la decimotercera feria del hogar A la VER De manera fácil Y con financiamiento Hasta 48 meses para pagar Utiliza tu tarjeta Feria del hogar O solicita tu crédito de feria Y compra los regalos de mamá Llévatelo 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 todo Aprovecha un 8% de descuento Más descuentos adicionales En los comercios afiliados Y Llévatelo todo Para más información Llámanos al 809200 1244 Y en las redes sociales A la VER RD Llévatelo 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 todo A la VER Asociados con el servicio El porvenir equipa La cocina de mamá Ven y participa Para ganar Una de 10 cocinas Completas Por cada 500 pesos De compras Con tu tarjeta Club Puntos Recibes un boleto Para participar No te pierdas La oportunidad De ganarte Tu cocina Porque son 10 cocinas Completas Que solo el porvenir Tiene para ti Supermercado porvenir Ahora más grande Y más barato Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 Te me han perdido Una muñeca Gracias A Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Bueno Ahora tenemos Una denuncia Justo de la escuela María Teresa Brito En la comunidad De Los Azules En Salcedo El director Juan Antonio Liriano Se expresa Vamos a escucharlo Este liceo Le exigimos Al Ministerio de Educación Y a las autoridades De nuestra provincia Hermanas Mirabal La reparación Completa De nuestro centro educativo Como son El techo Que tiene bastantes filtraciones La pintura Que está muy deteriorada Además Necesitamos La veja perimetral Completa Tanto en el frente Como la parte trasera Y exigimos La guagua Ya que la que tenemos Está en mal estado Y los estudiantes Recorren Hasta 10 kilómetros Diario Lo cual se le dificulta Asistir a nuestro centro A diario Un día como hoy Van a existir Pocos estudiantes Porque tiene 3 días Lloviendo Hay estudiantes Que vienen De 14 y 15 kilómetros De distancia Y hoy No van a poder Asistir A los exámenes Estamos en la etapa Final De este año Escolar 2017 2018 Las condiciones De este liceo Secundario La imagen Que vemos Es del liceo Secundario De Montellano Justo Que funciona Como escuela También María Teresa El deterioro Es evidente Ahí no hay que decir Mucho Las imágenes Las imágenes Hablan por sí solas Ya esa escuela Requiere Una construcción Total Por las evidencias Que muestra Y ahí está Y también Los caminos Para los niños Llegar Hasta Ese plantel Escolar A recibir El pan De la docencia Que ya comienzan Los exámenes En esta semana Sí Van a caballos En burro Otros van a pie Como pueden Como puedan Esto es Hay que ponerle atención Eso es indignante Atención Directora regional De educación Mariel Santos Atención Atención El director Del distrito Allá En Salcedo Atención A todos Al ministro De educación Señor Navarro Atención Este centro educativo Es una vergüenza Pública No tengo No tengo más Palabras Definitivamente En tiempos Que se habla De una revolución Escolar Se fijan Cuáles son Las estrategias Publicitarias De la posverdad Se utiliza Lo que está Bien Bien bonito Bien hecho O lo que se está Inaugurando Y después de ahí Lo que está En la realidad General Es esto Pasa también Con la peña El que siempre Se ha presentado Aquí Que acampa Adentro La guama Guineal Son una cantidad De centros Que están Siendo Desfavorecidos De la mano Amiga Del ministerio De educación Y de hecho No llega Ni siquiera Para el mantenimiento Obviamente Que hay Una especie De inconducta De no conservar Las cosas Aunque estén Un poco viejitas Al contrario Debiéramos De poner énfasis En esa Porque nos cuesta Menos Su realización No pero Francia Esta no tiene Mucho de construida Esta lo que pasa Es que los mismos Vicios de construcción El mismo mantenimiento No se le da Ya Tú ves Entonces Así se está Destruyendo La parte De lo que son Los recursos Del estado Que se invierten Porque no hay Un seguimiento De mantenimiento Que debe Desistir Y también Cuando del mismo Ministerio Le quitan Las subvenciones A las escuelas A los liceos Cómo le van A dar mantenimiento ¿Quién le fía A ellos Para detergentes Escobas Y cosas Nadie Entonces Generalmente Lo que siempre hay Es una mafia Que es la única Que suple Los materiales Gastables Que es la única Que suple Los detergentes Y también Desde el mismo Proceso De compra De terreno Hasta la misma Construcción Todo es una mafia Y así se ven Los vicios De construcción Y se ven También La necesidad Que hay De retomar Estos recursos Del estado Del 4% Y reevaluar Su inversión Y hacerlo Más eficiente De tal manera Que una escuela Que se construya Sea una escuela Que dure Una vida útil Razonable Que justifique Esa inversión Así es Nunca va a ser suficiente El dinero Que se ejecute Se asuma En el tema De educación La educación Es la base Principal Para el desarrollo De cualquier sociedad Entonces El dinero Debe ser administrado De forma correcta Transparente Y por supuesto Y que se vean Los resultados De ellos El director Hablaba Raquel De la distancia Que tienen que caminar Esos niños Para llegar A esa escuela Está en la parte alta De la montaña De Salcido En la parte más alta Más lejana Los muchachos Tienen que trasladarse Varios kilómetros En diferente A pie A motores En burro En caballo Hay otros Hay otros que Cuando hay lluvia No pueden llegar Pero Es una realidad También La situación Penuosa De los caminos Vecinales Que tienen Nuestros campos Por donde Nuestros productores Sacan los frutos Por donde Esos niños Tienen que trasladarse Para llegar A recibir La docencia A esa escuela A ese liceo Es necesario También que Combinado Con el ministerio De obras públicas El ministerio De educación Pues pueda Viabilizar Las vías De acceso La pueda Hacer asequible Y que estos niños Puedan llegar En mejores condiciones En este pleno siglo XXI A recibir Sus enseñanzas Que es tan necesaria Para formar Nuestra sociedad Así es Enhorabuena Una llamada telefónica Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Buen día Con Carmen Hola Carmen ¿De qué sector? Mira mi amor Ya yo por este medio He denunciado Varias veces Que hay un problema Pudial Ahí en la del orden Con calle Castillo Hablé con alguien De Inapa Y me dijo Que eso no es Inapa Que eso es el ayuntamiento Esos son aguas fecales Contaminadas Nada Que cogen la calle entera Imagínate Que tú pisas eso Y entra todo ese contaminante Para tu casa Y se hacen casos mismos Esa autoridad Es que tenemos Tan negligente Tan irresponsable De Lorbe con Castillo Y usted puso Usted fue al ayuntamiento Mira Yo hablé con alguien De Inapa Y me dijo Que esto no tiene O sea No yo fui allá Sino que conozco a alguien Y lo vi Que no le corresponde De Inapa Le quiero decir Eso es de Inapa Que si son aguas servidas Eso es de Inapa Si son aguas de cloacales Eso es de Inapa Así que sean responsables Y hagan su trabajo Y le voy a decir algo Y ellos me conocen Los Gracias señora Los que hacen los trabajos De las calles Y hacen su trabajo Y ayudan a la solución Por año Vengo denunciando Que se hacen soluciones Melaganariamente Que son momentáneas Y al final Le causa un problema Al resto De la comunidad Que es lo peor Porque es que no sabemos Convivir Verdaderamente En comunidad Inapa Inapa En el WhatsApp De la voluntad popular En los municipios Para poder contrarrestar Las apetencias De muchos grupos Que se están al lado De los alcaldes Lo quieren todo Lo que quieren hacer Es partir del municipio Hacer negocio Así es Bueno Nos vamos a una breve pausa No Nos quedan ya más pausa Agradecerle a ustedes La sintonía Como siempre De estar con nosotros De 7 a 9 de la mañana Por este su canal 10 de Telenor Gracias a los que nos ven A través de la maquia De la internet www.telenor.com.de Un abrazo grande Nos vemos mañana Si Dios quiere Buenos días De mañana